Hola, 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 hola Bienvenidos a un ASMR Confuso, confuso, confuso Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Espero que este videíto te guste mucho Si es así, por favor, suscríbete ahí abajito Regálame un like y un comentario Que me ayudarías mucho con el algoritmo De YouTube Ahora sí, corazón Lo primero que quiero que hagas es que mires Esta cabecita, ok, mira la cabeza Dime cuántos dedos tiene la cabeza Perfecto Quiero que la sigas, corazón Quiero que sigas esta cabeza y no mi nariz, ok Quiero que sigas la cabeza y no la nariz Muy bien, corazón Muy bien Perfecto, 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 perfecto Ahora corazón, dime cuando la mano salga de tu campo de visión, está bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahora dime, dime, dime cuando la mano entre a tu campo de visión, ok Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto, 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 corazón, lo estás haciendo genial Ahora corazón, tengo la luz y quiero que mires aquí en mi ojo, está bien, mira mi ojo Ignora la luz, mira mi ojo e ignora la luz Mira mi ojo e ignora la luz Ahora quiero que mires al astronauta Mira al astronauta Eso es, mira al astronauta Ahora mira la calabaza Mira la calabaza a la calabaza e ignora la luz Mira la calabaza, la calabaza, la calabaza, la calabaza, la calabaza, la calabaza, la calabaza mira la calabaza la calabaza e ignora la luz mira al astronauta nuevamente míralo muy bien ahora lo que quiero hacer es cepillarte el cabello voy a cepillarte el cabello muy bien quédate quieto corazón mientras cepillo tu cabello muy bien voy a cepillar tu cabello por abajo por acá por acá por acá muy bien corazóncito por acá muy bien perfecto ahora corazón voy a con este peine rosado peinar tu tus cejitas ok voy a peinar tus cejitas eso ahora el otro lado por favor no te muevas quédate quieta estoy peinando tu cejita porque estaban un poquito despeinadas ok no te corazón corazón no te muevas por favor no te muevas no te muevas ok disculpa si ves pelito de gato por ahí si es que peiné a mi gatito si ok muy bien me encanta 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 voy a tocar tu ojo voy a tocar tu mejilla voy a tocar tu oreja voy a tocar aquí tus hombros y ahora voy a tocar a ver tus labios tus labios voy a tocar tus labios ahora quiero que mires al tubito de color rosado mira al tubito de color rosado por favor no lo pierdas de vista al rosado ahora mira al tubito morado mira al tubito rosado ahora al rosado ahora mira al morado dime ahora cuál aparece primero en tu campo de edición si el rosado o el morado ok muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien cuál apareció primero muy bien cuál apareció primero muy bien cuál apareció primero muy bien creo que soples muy bien muy bien corazón lo estás haciendo genial ahora quiero quiero que me escuches hacer con atención mi corazón te estoy hablando por la derecha o por la izquierda muy bien te estoy hablando por la izquierda ahora te estoy hablando por la derecha o por la izquierda muy bien por la derecha por acá por donde te estoy hablando entonces ok ahora por acá por donde te estoy hablando perfecto estás muy atento muy atento te voy a echar un poquito de este spray De fresa Obviamente por el color Es de fresa Huele delicioso, ¿verdad? Delicioso, delicioso, delicioso Huele súper rico Súper, súper rico Como ya sabrás Estamos en época de navidad Por eso la calabaza Quiño, quiño Y obviamente Espero que te haya gustado mi videito de vaquerita Que hice hace unos días atrás Que espero que ya lo hayas visto ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está muy genialístico Ahora quiero que prestes atención A la hamburguesa Mira la hamburguesa Mira la hamburguesa Mira la hamburguesa Y mira el cocodrilo Cocodrilo Cocodrilo, cocodrilo A la hamburguesa y al cocodrilo Cocodrilo, cocodrilo Cocodrilo, cocodrilo Cocodrilo, cocodrilo Y la hamburguesa Con carne Con sus papitas Quiero que mires al cocodrilo E ignora la hamburguesa Mira la hamburguesa Mira el cocodrilo E ignora la hamburguesa Mira el cocodrilo E ignora la hamburguesa Muy bien Muy bien ¿De qué color es este? Muy bien Azul ¿De qué color es este? Muy bien Blanco ¿De qué color es este? Muy bien Marrón Y este ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué es? Muy bien Anaranjado O naranja Como tú le digas ¿De qué color es la calabaza? Muy bien Blanca Ahora tengo acá un pequeño Cito de peluche Cito de peluche Cito de peluche Que te va a dar Abrazos Y unos besitos 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 Te va a dar besitos 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 para ti Besitos Besitos, besitos deliciosos Para ti, para ti De qué color es su corbatita Muy bien, negra Sus ojitos Muy bien, grises Y su naricita Muy bien, negra también Eres muy Eres muy, eres muy, eres muy Eres muy inteligente Muy inteligente Muy inteligente, muy inteligente ¿Cuántos dedos tengo aquí? Uno Uno, ¿cuántos dedos tengo aquí? Cinco ¿Cuántos dedos tengo aquí? Cuatro ¿Cuántos dedos tengo aquí? Dos ¿Cuántos dedos tengo aquí? Muy bien, muy bien Eres muy inteligente Y me encanta que sigas todas mis indicaciones Tú sigues todas, todas, todas Todas mis indicaciones Voy a hacerte un pequeño masaje por acá Te voy a hacer un pequeño masaje Oh, pequeño masaje O un masaje cranial, 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 cranial Cranial, 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 cranial Cranial, 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 cranial Voy a rascar tu cabecita Mira mis uñas Me gusta porque combina con la estación Que es de navidad Y todo está de color verde y rojo Están bonitas, ¿verdad? Están bonitas, ¿verdad? ¿Te gustan? Están bellísimas Y también A ver, muéstrame, muéstrame tus uñas Perfecto, también me gustan Pero te las voy a cortar un poquito ¿Ok? Te las voy a cortar un poquito Te voy a cortar las uñas Te voy a cortar las uñas Quiero que me estires tus manitos Perfecto A ver Una uñita cortada Dos uñitas cortadas Tres Cuatro Muéstrame una mas Cinco A ver acá Uno Dos ¿Qué mas? Tres Cuatro Y falta una uñita Cinco Perfecto Wow Me encanta Déjame verte A ver acá Muy bien Estás genial Ahora lo que voy a hacer es tocar Tocar, tocar, tocar Toda tu cara Tu cara, tu cara, tu cara Tú vas a mirar a la Ves acá A la calabaza Mira la calabaza Mientras yo toco tu cara Está comprobado Que mientras tú fijas La mirada en otro lado Y pues Periferialmente Empiezas a ver Como un montón de manitos O cosas relajantes visuales La concentración es mayor Y por lo tanto Más te vas a relajar Tu corazón de melón ¿Ok? Mira la calabaza 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 Ignora mis manos Ignora mis manos Ignora 10, 11, 12, 13 14 14 14 14 14 Perfecto corazón ¿De qué color es el rinoceronte? Muy bien Verde 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 Y mira esta manito Esta manito Que te toca Mira el rinoceronte Mira el rinoceronte Mira mi mano Mira mi mano Mira mi mano Mira mi mano La chiquita La chiquita La chiquita La chiquita Mira el rinoceronte El rinoceronte Se va para arriba Para abajo Muy bien Para abajo Para la izquierda Para la derecha Muy bien Para la derecha Para arriba Para abajo Muy bien Para arriba Izquierda Derecha Muy bien Muy bien Para la izquierda Para la izquierda Para la izquierda 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 Toco tu carita Con la manito Pequeña Toco tu carita Con la manito Pequeña La toco La toco La toco Por acá La toco Por acá Míralo 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 De cerca ¿Para dónde Se va para arriba Para abajo? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Para arriba Muy bien Es que tú Eres muy inteligente La verdad Y yo mientras Voy a tocar Tu carita En un momento Te voy a hacer Como Mouth sounds Y me tienes que decir ¿Qué palabra Estoy diciendo? Está bien Va a ser como Mouth sound En inaudible En Inaudible Inaudible Ok corazón A ver Empecemos A ver Corazón 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 Muy bien La palabra es Cámara 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 Ahora Astronauta ¿Cuál es la palabra? Muy bien Castro Ahora te voy a decir Otra palabra Ahora te voy a decir otra palabra Gratecito 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 ¿Cuál es la palabra? Muy bien Gracia Gracia Automóvil 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 Muy bien Corazón Mira 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 que suavecita es Es súper suavecita ¿De verdad te gustaría tener unas? Acá tengo unas para ti Aunque no Ya se me perdió Ya no tengo para ti La verdad Lo siento mucho Pero te puedo dar las mías ¿No te gusta? Ok Tienes un piojito Espérate Te está caminando Tienes otro por acá Espérate Te camina Otro por acá Déjame que te lo quite Bien de cerca Por acá tienes otro Por acá tienes otro Por acá tienes otro Por acá Eso es Eso es Déjame que te busque Que te busque Que te busque Uy Muy bien Muy bien Corazóncito de melón Espero de todo corazón Que el videíto te haya gustado Hasta aquí Si es así Por favor Regálame un like Y un comentario Que me ayudarías mucho Con el Algoritmo De Youtube No te olvides De tomar Mucha agüita Y de fijarte Si mañana Si mañana Si mañana te levantas Temprano Para poner tu alarma Deja cargado Tu celular No tan cerca De ti Y lo más importante Y lo más importante Duerme muy bien Te doy un abrazo Poderoso agradecerte Mucho 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 Hasta aquí Y yo Nos vemos En un próximo 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 Hombre Para estar pensando En ti Al dormir Ok Listo Descansa Corazón De melón Muchos besitos No me quiero ir Porque este es mi último Video grabado Para ustedes En este día Así que Cuídate corazón Cuídate corazón Adiós Pero que rica Carita tienes Espérate Espérate Ven un ratito Acércate ¿Puedo comer Partes de tu carita? Por favor Es que están Muy ricas Si No van a ser Partes importantes Te lo prometo Mira Déjame Déjame comerme Tu 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 boquita Tu boquita Eso Están bien Viscositos Me gusta Y carnosos A ver ahora A ver ahora Tu nariz Un poquito Saladita Pero está muy rica A ver tus orejas A ver este ojo Este ojo Este ojo Es el que ves menos ¿No? Con este Que rico sabor A miopía O astigmatismo Ojo Ojo Ojo